Muy buenos días, hoy es sábado 10 de agosto y esta es la información más importante para empezar el día. Líderes de transporte urbano y suburbanos solicitaron de manera urgente la renovación de las sesiones de la Comisión Mixta para hablar del tema del aumento a la tarifa. Roberto Calvillo, líder de la línea Villa de Barahona, acudieron a Presidencia Municipal para buscar una reunión con el presidente municipal. Cabe mencionar que en el 2021 los transportistas aumentaron a 10 pesos la tarifa sin ser autorizada por el H Ayuntamiento. Cerca de la construcción del nuevo puente de héroes de Cananea, en la calle Insurgente, se encuentra un baldío, el cual se ha convertido en el lugar perfecto para desechar la basura. Este predio se encuentra totalmente abandonado y ha sido utilizado por mucho tiempo como basurero. En la actualidad, por el tamaño de la hierba alta no se alcanza a percatar todos los residuos que se han dejado en la zona. Se pueden encontrar desde bolsas de basura, animales muertos, hasta materiales de construcción. Las ciclovías a lo largo de esta importante arteria están obstruidas por vehículos estacionados, tanto de residentes locales como de negocios dedicados a la reparación de autos. Los ciclistas han señalado que esta situación no solo impide el libre tránsito las bicicletas, sino que también obliga a los ciclistas a aventurarse a la vialidad, poniendo en grave riesgo su seguridad al compartir el espacio con vehículos en movimiento. La familia de Cristian Pérez López solicita apoyo a la ciudadanía, luego de que el pasado 17 de julio sufrió un accidente que le provocó quemaduras en brazos y rostro, derivado de la explosión al cambiar un tanque de gas. Chris, como lo llaman de cariño, fue hospitalizado, mientras que su familia hoy carece de los diferentes artículos e insumos derivado a que el incendio consumió su hogar. Francisco Martín Flores Sánchez, un joven sanmantino de 33 años, abogado con discapacidad visual, fue nombrado director general del área de atención a grupos con discapacidad del Instituto Interamericano de Docencia e Investigación en Derechos Humanos, hace un par de días. Francisco menciona que los beneficios de este nombramiento otorgado favorecerán a la comunidad salmantina, ya que el Instituto volteará a ver a Salamanca en tema de discapacidad. Sábado 10 de agosto, y se está bien informado por Meganoticias Salamanca.